que yo sé que te gusta, porque esta es la parte del programa donde nos encontramos con la música. Y hoy tenemos un invitado muy especial, porque él crea, él compone música regional. Estamos hablando del Chamamé y más que nada estamos hablando de Pablo del Valle. ¿Cómo estás Pablo? Hola, ¿qué tal Flor? Buenas tardes. La verdad es un placer estar con vos aquí compartiendo el programa. Y bueno, tal cual como te expresaste, yo hago Chamamé. Me gustan todos los géneros musicales, pero para mí el más representativo, y en el cual vuelco todos mis esfuerzos, tanto a la hora de ensayar, de componer, de realizar proyectos, es el Chamamé. Bueno, quiero saber cómo comenzó tu carrera musical. Te voy a hablar un poco de cómo me inicié en la música. En mi familia no tenemos músicos. Mi padre ejecuta la guitarra, pero como aficionado. Y una vez en un congreso ganó una guitarra, ya que él era músico, pero al casarse, no sé por qué causa, desapareció la guitarra de mi casa. Imagino que mi vieja se la habrá sacado. Bueno, apareció con una guitarra en casa y eso despertó de mi interés por la música. Y bueno, actualmente me dedico a componer, estoy grabando un disco, mejor dicho, ya lo grabé. Se mandaron a hacer las copias. De aquí a muy poco ya estarán listas. Voy a regalarte una. Y bueno, la música para mí es un trabajo a diario que consiste en tratar de superarse a uno mismo. En mi caso, componer, ensayar y tratar de mostrar a Corrientes y hoy en día al mundo, también desde aquí, porque tenemos la tecnología, tenemos internet, lo que es nuestra música. Yo hago música instrumental y bueno, básicamente en eso se basa mi carrera artística. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.